¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto correcto? ¿Y de dónde salió este cambio? El que hizo el cambio, la verdad, es el Ben-Ishchay. El Ben-Ishchay dice que hay que cambiar el orden y en vez de decir Hay que decir En qué se basó en el Sirura Rajash, que él trae claro así que la verajá hay que decirla Cada uno singular, no plural. Este es el camino del Ben-Ishchay. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, en la Gemara está escrito claro Cuando la persona hace una tefilá, una verajá, cualquier cosa que él hace Que incluya con el tibur Que las verajot y las tefilot la haga incluyendo No solo sobre él, sino plural, para todos. ¿Cuál es la lógica? Si yo pido para todos, hay más motivo que me hagan caso a lo que estoy pidiendo Si yo pido solo sobre mí, es más difícil que me hagan caso. Es algo muy loco. Por eso la persona dice Él viene y dice Está pidiendo por todos, tiene más posibilidad que le hagan caso Que si uno viene solo por pedir sobre él. Ahorita sobre el argumento que es Sirura Rajash Viene Rabá y Josef, la dijo toda la Mitrae Que el tema de Sirura Rajash es muy complicado. ¿Por qué? Ese sidur tuvo muchos cambios durante los años Mucha gente lo copió Y cuando lo copiaba, porque no había imprenta Era copiado a mano Cuando la gente lo copiaba, cada uno lo copiaba según su gusto Y según su entendimiento Entonces tuvo muchos cambios durante los años Es muy difícil basarse en algo que está escrito ahí El mismo Rabá y Josef trae Que él decía Aunque es algo extraño Que todos sus sidurim que sacaron de él, digamos así Pero él mismo trae que decía La costumbre de casi todos los sefaradíme era Decir a Si es así, que la costumbre era así La base para cambiar es Sirura Rajash Que el Sirura Rajash no tiene tanta base Porque ya vimos que el mismo Kafah Haim dice Que no se puede basar mucho en el Sirura Rajash Del otro lado, en la que Mará se entiende decirlo La lógica sería decir así Y hasta mi papá en su libro que sacó José Shalom, el nuevo libro que sacó Que es un libro para poder justificar y explicar Todo el camino del Benishjai En esta la Hael dijo Que le parece que hay que seguir diciendo Aunque el Benishjai dice Aquí hay que cambiar Porque es muy difícil decir Si la única base es el Sirura Rajash Mejor volver a la costumbre anterior Y decir Menenulayon Rabim